¿Qué onda ricreadores? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, a partir de hoy y durante los próximos viernes del mes, nos dedicaremos a hacer portadas para sus materias, solo porque ustedes me lo pidieron muchísimo. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. El día de hoy haremos las portadas de Ciencias Naturales y Español. Coméntenme aquí abajo qué materias quieren que hagamos para el próximo viernes. Comienzo tomando mi libreta. Tomo un marcador de punta de pincel verde y escribo naturales con la técnica de lettering. Si no tienen este tipo de marcadores, pueden hacer falso lettering con un marcador normal. Y si no saben hacer falso lettering, les recuerdo que tengo un video donde les enseño cómo hacer todo el abecedario con esta técnica. Por aquí se los dejo para que lo chequen. Unas gotitas acá en la esquina. Acá arriba voy a escribir Ciencias con un marcador azul. Y le voy a hacer una técnica de degradado en las letras. Miren, pongo un poco de tinta negra en la parte superior de las letras y la barro con mi dedo hacia abajo. Es muy fácil y se ve muy bien, ¿a poco no? Ahora en la esquina superior izquierda voy a hacer algunas flores con marcadores de colores. También pueden usar colores o crayones o lo que sea que pinte con color. Otras flores en la esquina inferior derecha. Las flores son formas muy sencillas de hacer. También le hago unas hojas verdes a las flores. Y le agrego otros detallitos con marcadores a las flores para que se vean mejor. Por último, hago como unos marcos de líneas en las esquinas contrarias a las flores y ¡listo! Para la otra portada voy a escribir español pero ahora con falso lettering. Tomo un marcador negro de punta fina y le hago un contorno punteado a la palabra. Con el mismo marcador voy a hacer unas nubes acá arriba. Otras abajo Y otras dos alrededor de español Abajo de las nubes superiores dibujo unas estrellitas Y las cuelgo de las nubes Y las cuelgo de las nubes Abajo de español una media luna Y también la cuelgo Voy a tomar un marcador azul y coloreo algunas nubes Otras con rosa Otras con amarillo Otras con morado Las estrellas amarillas Y listo, el resultado es este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!